Guerreros Cumbia Regresa, nuevamente el amor ha tocado mi puerta, otra de la anunción, a mi vida regresa Replicar de campanas, desde mi interior, te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Esta sonrisa transparente, me ha robado los sentidos, lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón, siento que duelo porque tú me correspondes Guerreros Cumbia Nuevamente el amor ha tocado mi puerta, otra de la anunción, a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado mi puerta, otra de la anunción, a mi vida regresa Replicar de campanas, desde mi interior, te me has metido con ganas en el corazón Te he despedido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente, me ha robado los sentidos, lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón, siento que duelo porque tú me correspondes En el corazón Gracias por ver el video